¡Le dejaste correr agua encima! ¡Ah! ¡Eso también lo va a derretir! ¡Está bien! ¡Pero este es el último! ¡Ni sol, ni dejarlo caer, ni tampoco lavarlo! La cocina del chef Bisgetti era como un circo para su nariz. ¡Mioqui! ¡El mío gato dolce! ¡Herdiste tu bonito listón! ¡Comsí, comsí! ¡Listo! ¡Ah, lindo gato! ¡Bienvenido, Giorgio! ¿Cómo está tu amigo, el del sombrero grande? ¡Oh, no puedo jugar! Estoy haciendo una comida especial para una criatura. Hay una crítica muy famosa, ¡Sally Tecio! ¡Cuando le gusta el lugar, el negocio, ¡boom! Es muy importante que todo esté perfecto. Tiene un paladar muy delicado. ¡Dijo que habría pan fresco! ¡No veo pan recién hecho! ¡Su gusto es delicado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero su voz no lo es tanto! ¡Lo dejaste caer! ¡Ah! ¡El helado no se deja caer! ¡Se esparce! ¡Ese es tu otro helado! ¡Se volvió a congelar! ¡Je, je, je! ¡Te voy a dar uno nuevo! ¡Pero recuerda, ni al sol ni dejarlo caer! ¡Llévalo rápido a casa! ¡Por favor! ¡Que mire! ¡Gracias!